El consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien llegó la noche de este miércoles al país, sostuvo una reunión con el presidente Alejandro Maldonado Aguirre, en donde manifestó que Guatemala se encuentra en un ciclo de transformación política. El diplomático estadounidense calificó de positiva la lucha de la política de la población guatemalteca y sus autoridades para erradicar la corrupción. Pero reconocemos que la lucha contra la corrupción es algo sin fin, porque corrupción es parte de la condición humana y tenemos que reconocer que es importante construir los procesos para asegurar que los ciudadanos tienen acceso a la información necesaria para tener confianza de su gobierno. Y lo interesante es que los guatemaltecos entienden eso, el presidente Maldonado entiende eso, y las instituciones guatemaltecas están respondiendo. Por último, Shannon se solidarizó con las familias de las víctimas de la luz acontecido en el Cambrai II, Santa Catarina Pinula. Con imágenes de Esvin García, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maczul.